Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes una Acura MDX, año 2008, pero lo sorprendente de esta super unidad es que solamente tiene 48 mil millas. Entonces, escuchaste bien, Acura MDX AWD, año 2008, con tan solo 48 mil millas. Si eres un cliente exigente, si te gusta la mejor calidad, si te gustan las unidades, su tope de línea, ya encontraste la super unidad que estaba buscando en la ciudad señorial de Ponce. Y con el precio de esta super Acura, no te montas ningún Honda Civic. Observa bien los detalles de esta super unidad. Observa sus pumpers, focos de niebla en óptimas condiciones. Tiene cuatro gomas nuevecitas. Ya esta unidad entró al departamento de servicio, donde se le hizo un cambio, se le hizo cambio de aceite y filtro. Chequeo de frenos y la unidad está en óptimas condiciones. Observa bien los detalles de esta Acura MDX. Observa sus aros de aluminio. Observa sus gomas super nítidas. Observa por debajo. Observa en relucientes condiciones. Observa sus estribos nuevecitos de paquete originales. Observa el área frontal. Observa sus aros, sus gomas y la suspensión. Observa en óptimas condiciones. Te quiero recordar que Magic Auto Corp inspecciona todas las unidades para que usted, cliente de Puerto Rico, se pueda llevar la mejor calidad en autos usados, en condiciones de autos nuevos. Ahora quiero que te deleites con el interior, que está espectacular. Observa sus paneles con cristales eléctricos automáticos, memoria para los asientos. Observa la tapicería en piel en relucientes condiciones. Observa el descansabrazos. Transmisión automática, pero la puede guiar como estándar. Es Sportronic. Observa la butaca del pasajero. Observa sus alfombras originales. El dash en relucientes condiciones. Sistema premium de sonido. Esta unidad tiene sistema de bluetooth, cruise control, controles de radio del guía. Y como te dije, solamente 45 mil millas. Esto no ha tenido uso excesivo ni maltrato alguno. Sigo observando los detalles en ella. Vamos a abrir el área de pasajeros y el área de carga. Para que puedas observar sus detalles. Observa los paneles. Observa esa tapicería. Observa las alfombras. La segunda unidad de aire acondicionado. El espacio de piernas. Y quiero que veas también, la unidad cuenta con una tercera fila de asientos. Mira que preciosa unidad. Observa el área posterior. Esta unidad te trae doble salida de muffler. Y como te dije, esto es una Acura MDX All Wheel Drive del año 2008. Observa el área de carga. Si necesitaras mayor espacio, bien facilito. Lo echas hacia el frente de las dos butacas. Y tienes un espacio bien, bien amplio. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizar tal apólicas más económica. Con mayor cubierta. Para que el pago de esta superunidad se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones del motor. Aquí tienes un motor 3.7 litros, 6 cilindros. Ya verificado. Inspeccionado. Y certificado por los técnicos de Magic Auto. Y se encuentra en óptimas condiciones. Dime que no está espectacular. Esta Super Acura MDX año 2008 con tan solo 45.000 millas. Que solamente se esmera en conseguir. En óptimas condiciones para ti cliente exigente. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.